¿Estás seguro de que hemos quedado aquí? Sí, son las coordenadas que nos dio Víctor, el GPS no miente. Eso creo. No, no, funciona, funciona. Mira, por viene alguien. Vamos a ver si es él. Vamos, mira. Vamos. Víctor Furnier, especialista en deportes de riesgo, será su guía. ¿Víctor? Y ustedes son Patricia y Luis, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Qué mal, qué te hemos encontrado. Víctor, hemos venido aquí a superar nuestros miedos más primitivos. Para eso, el mejor escenario obviamente es la naturaleza. Y yo creo que para superarnos, estas islas son el mejor lugar, seguro. Es perfecto, además les he preparado un pedazo de viaje por los cuatro elementos. ¿Los cuatro elementos? Bueno. O sea, ahí entra, por ejemplo, el agua. Que, por ejemplo, vamos a nadar con cetáceos. También está el fuego, ¿eh? ¿Con el volcán? El volcán, el teneguilla, ¿te parece? Pero está activo, ¿no? Sí, está activo, pero no te preocupes. La última erupción fue en 1971. Y luego está la tierra. La tierra va a estar súper divertido porque nos vamos a meter debajo de ella. Vamos a ver, no me apetece mucho, no suena nada bien. Yo me voy, ¿eh? La tierra es padre. Bueno, tranqui, que si quieres empezamos por el aire. No, para el aire me temo que estábamos ansiosos y nos hemos adelantado un poquito ya. Sí. Estos chicos, que aplicados son. Antes de comenzar su experiencia en Canarias, Patricia y Luis viajan a Barcelona para enfrentarse al primero de los cuatro elementos, el aire. Cada uno saltará en tándem acompañado por un instructor profesional, lo que no parece tranquilizar a ninguno de los dos. Cuando el cerebro detecta peligro, se activa en él la amígdala, una especie de botón de emergencia que activa el sistema nervioso autónomo y una respuesta hormonal para preparar nuestro cuerpo y asegurar la supervivencia. Se me está poniendo un dolor en el estómago. Por lo menos lo sientes. Yo no siento el estómago, pero no siento las piernas, no siento los brazos, ni la cabeza. Mira qué niebla hay, nos vamos a matar. Esto va a ser un desastre, qué vedo. Mira quién hay por aquí. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién no salta con Patricia? Yo no salto con Patricia. Fantástico, ya sabéis que me voy a ganar. Nosotros iremos con todos. Sí, bueno, claro. ¿Hay gente que no puede saltar? Tengo que decir que te digan que no, ¿no? No, de momento todo el mundo puede saltar, a no ser que haya un médico que por alguna cardiopatía o alguna cuestión médica especial certifique que no se puede, todo el mundo lo puede hacer. Vamos. Ay, creo que estoy constipada. Hace mucho frío ahí arriba, ¿verdad? Para nada. Patricia y Luis reciben instrucciones precisas sobre las posiciones que tienen que adoptar durante el salto y en el aterrizaje. De todo lo demás se encargan los instructores. Aún así, Patricia sigue inquieta. Una pregunta, ¿está bien plegado? Sí. ¿Quién lo ha doblado? ¿Alguien de la NASA ha venido, un perito, ha llegado y ha dicho, este, para caídas, ya puede salvar vidas? No, no es necesario. Para plegar los para caídas principales tenemos gente especializada que se dedica exclusivamente a hacerlo. ¿De quién fue la idea? Esto fuiste tú, ¿no? Tuya. ¿Sí? O sea, yo es que prefiero no pensarlo porque es que me voy corriendo y es que no me veis, ¿eh? La pierna izquierda aquí dentro. Patricia y Luis van a saltar desde 4.000 metros de altitud. Tras 50 segundos de caída libre, al abrir el paracaídas pasarán de 200 a 20 kilómetros por hora en fracciones de segundo. Luis, yo estoy muy nerviosa, ¿eh? ¿Qué está roto? No, roto. El modelo se llama proto. ¡Ah, qué susto! Esta desaceleración provocará que pesen casi tres veces más, que no ten presión en el abdomen, que suba el diafragma y comprima los pulmones dificultando la respiración unos segundos. ¿Pero qué hace? Un poquitito y la banda en el pecho. Estamos completamente conectados y de ahora en más somos un equipo. Vamos a repasar lo que vamos a hacer. Aunque Patricia sabe que, al lado del instructor, no corre peligro, saltar al vacío no es natural en el ser humano. Por eso, su cerebro le ordena no saltar. El miedo toma el control. Vamos a ir atrás y la mantenemos atrás. Yo voy a hacer tap-tap y abrimos los brazos. ¿Estamos listos? No. ¿Ya lo decí? No, 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 no. Vamos a tomar el arnés con las manos, como te mostré. Vamos. Las manos con las piernas por afuera. ¿Te has visto, Luis? Vamos. ¡No, no, no, no! Tras el miedo inicial y la liberación de adrenalina, una vez controlada la situación, nuestro cuerpo libera endorfinas, que nos producen sensación de relajación y placer. Uno, dos y... ¡espectacular! ¡Lo hicimos! ¡Estamos vivos, Patri! ¡Un éxito! ¡Espectacular, Luis! ¿Cómo estuvo eso, papi? Increíble. Y eres una mujer libre. Vení para acá, pero no me la he salido. ¿Te lo pasaste bien, querido? Súper. ¿Lo has disfrutado? Increíble. Compañera, ¿cómo estás? Ay, yo solo quiero dormir. ¿Qué sueño? Esa sensación de bajón que te da es completamente normal. Después de la descarga de adrenalina tan fuerte que has tenido, lo único que quieres es hacerte un ovillo y dormir. La adrenalina es la famosa hormona del estrés físico que está regulada por las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones. La descarga de adrenalina aumenta el ritmo cardíaco, sube la presión arterial y acelera la respiración. Cuando esos síntomas desaparecen, se produce una sensación de bienestar. Con todas estas reacciones, nuestro cuerpo intenta mantenerse alerta ante situaciones de peligro para garantizar la supervivencia. Patricia y Luis han conseguido superar el miedo a saltar en paracaídas. Pero esta experiencia les ha marcado más de lo que creen. Su cuerpo necesitará una hora y media para recuperar el ritmo cardíaco habitual. En cero. De Movistar Plus. De Movistar Plus.